Cada quien cuenta como le va en la feria Cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me se leen Porque la envidia tiene el sueño muy ligero Muy poderoso caballero del dinero Nací en un rancho muy humilde y lo no niego Tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba el hambre con tortilla y huevos Pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí alcalde nada más mirando al viejo Como manual de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos El puro grupo Cabela viejo Hasta Dallas, Texas Salvatos Adiós ¿Vamos, vamos, vamos ¿Vamos, vamos ¿Vamos, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.